Ya, ya, gama, suena, suena, suena Cuanto tiempo he esperado este momento Cuantas horas he contado para que despegue el vuelo Y he salido de mi cárcel Mi mente no me cerrará de nuevo Foca los problemas, foca el dinero Jamás repitas a los hijas No me sale, yo no puedo Hoy quiero dedicar esto a quienes me dijeron Rindete, buscate un futuro nuevo Espero se lleven las señales de mi dedo Vi por mi, follow me, así crecí millones de maneras Yo nunca me rendí, estoy aquí en YC Ahora quiero todo para mí Primero mi cielo frío como el hielo Si no copias mis señales, te quedarás en el agujero Leales o leales, los demás son fariseos Para el lenguaje por mi sangre Con el pepo desde RHC Records Es el momento Reventando a todo fuego Destapando a todo ciego Revelando la verdad Llegó el momento De frente con argumentos Con más letras en la meta Y más líneas para el recuerdo Del cerebro un poco cuerdo Exponiendo arte y unión Rebelión en la mención De todo lo cierto Lanza la bola La clavo de tres puntos Como corre desde el centro Y sin bromas Armas, tomas Dejando hematomas En los cuellos del oyente De la gente que lo siente Pepe y Juan Pistola Pues somos guerreros Juntados fuera de casa Atentos que este trío Representa una amenaza Llevando la bandera De Ecuador en nuestra espalda Nos paramos donde sea Con ciudades que respaldan Su sonido puro En toda su esencia Destrozando instrumentales Relagados con paciencia Hip hop es unión Para formar conciencia Pues el último recurso Es recurrir a la violencia Si para mi es el latir El amor de mi hija y los beats Voy por ahí como un MC Aprendiendo a vivir Si todo lo que digo Es porque me lo viví Es mi esencia Es mi persona Y es lo que me hace feliz Es el momento Reventando a todo fuego Destapando todo ciego Revelando la verdad Han pasado varios años Y me encuentro hoy de nuevo Con hermanos de cultura Todos en el mismo ruedo Hip hop MC Ales, Juan Pistola Y rapeando AKA el Pepo No me detengo Tuvo que llegar Y llegó el momento Conexión desde el New York Donde nació el movimiento Lo respaldo en cada verso Rimas cargadas de puro fuego Por eso represento a la Guaica Y es familia de por vida RHC desde el principio Hasta el final de mis días Es el momento Es el momento Reventando a todo fuego Destapando todo ciego Revelando la verdad La verdad Es el momento Reventando a todo fuego Destapando todo ciego Revelando la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Gracias.